La Comisaría 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 Y se los agradezco muchísimo Y por otra parte También les quiero agradecer Porque sé que me han seguido de aquí Me han seguido en la página de TikTok La nueva que creé Entonces Ya vamos Ya pasamos los 40.000 seguidores Estamos Bueno, vamos por 40.000 Algo así ya Estamos Entonces Estoy muy, muy agradecida con ustedes De verdad Muchísimas gracias Y bueno Y a recuperar Ese medio millón Y pasar Y llegar al millón De seguidores Entonces en TikTok Les agradezco mucho Y bueno Los que no me siguen Pues les pido de corazón Que me vayan a seguir allá Estoy subiendo videitos por allá Ay, gracias Qué bonita Dice Ay, gracias Disculpa Pero aquí estoy recién bañadita Entonces por eso tengo el cabello Este Mojado Y Bueno Lo que les estaba comentando Entonces Les quiero agradecer muchísimo También que no se olviden De seguirme en Instagram Allí también subo fotitos En todas Pues en mis redes sociales Estoy súper activa Y bueno Y lo que más quiero Es compartir con ustedes Y de verdad Les doy Muchísimas gracias Se los agradezco De corazón De corazón De corazón Voy a estar subiendo historias Voy a estar poniendo Y el link De TikTok Sería Súper que bacán Súper lindo Que lleguemos a los 100.000 seguidores Y de verdad Se los agradezco Muchísimas 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 O sea En serio Ustedes Ustedes me hacen feliz Yo Ay, disculpen esas uñas Ustedes me hacen feliz De verdad De verdad De verdad Sí Bueno Estaba trabajando Estaba entrenando Les cuento Ay, te les quiero contar He subido de peso Pero antes me pesé He subido Pero porque he subido Porque yo Trago Yo no puedo comer Cosas con O sea, perdón Comida con mucha sal Y peor azúcar Azúcar No puedo Entonces me ha entrado Una ansiedad No sé si llamarla Ansiedad La verdad Pero una Por tomar una bebida Este Energética Y lo más probable Es que haya subido De peso Por eso Aparte de eso Sí Sí he estado Comiendo papita Con pollo Pero ya Desde hoy Otra vez Volvemos a la rutina Y si no estoy mal Creo que se me están Secando Porque ahorita Me voy Les cuento Estoy haciendo Agüitos cocinados Este Igual Comaduro Entonces Comencé La dieta Desde hoy Y bueno Vamos a bajar De peso Vamos a bajar De peso Y después Se viene también Una sorpresa Este Me voy a poner Unas pinches Chichotas Así Jajajaja Pero Este Porque ya se las tengo Grandes Entonces No hace falta eso Entonces Comenzamos la dieta Desde hoy Y bueno Y volver de nuevo A la rutina Pese a que no he dejado De entrenar Hoy día Hoy entrené Bueno Ayer también Obvio Este Todos los días Entreno Y Raro el día Que no vaya Ya sería Porque de verdad Se me hizo demasiado tarde Porque estoy grabando No me desocupo temprano Bueno Hoy entrenamos Uy de verdad Hoy fue full Full Cardio Cardio O sea Era una cosa Que uno dice Que espantosa Pero a la vez Que bacán Porque te sacan La madre De verdad Fue full Cardio El Cardio Duró 25 Minutos Si es que no estoy mal Pero de verdad Que nos sacaron La madre Y en el horario Que yo voy Se vemos ir Bastantes Pero hoy Estuvimos Cuatro Pero de verdad Que estaba Bueno Para mí Estaba Durísimo Así Así las Tienes Bien Bebe No No Es Doma No Me voy A pegar De aquí Otra cosa Si Me lo voy A poner Más grande Eso Vamos Seguro Bien Si Ay Es Cosas Muchísimas Gracias Que belleza Bueno Mis amores Yo he empezado Por aquí A saludarles A decirles Que los quiero Mucho Que estoy Muy 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 Agradecida Con ustedes Estoy viendo Una sorpresa En unos En unos Días Ya debería De estar Pero Bueno Por cosas No se ha dado Pero En unos días Más Les estaremos Diciendo A la vez Tengo como que No miedo La verdad No tengo miedo Pero sí El pensar De que De que voy a estar Así Bueno Ustedes ya se imaginan Verdad Pero eso ya Más adelante Ahora no Puede ser En unos días Unas semanas más Entonces Vamos viendo Y hasta eso Seguir sacándonos La madre No más Sí Mis amores Bueno Les comento Que también Salí este fin De semana Me di un chance Y eso es otra cosa Que también Me ha hecho daño Salimos Bueno Salí este fin De semana Y digo que salimos Porque salí Con unas amigas Y un gran amigo Mío Salimos La verdad Está súper Que bacán Conocimos A unas chicas No son amigas Mías Pero Amigas de alguien Muy cercana Mía Sí O sea Es que eso Esa es una historia Solamente Les puedo comentar Que se revolcaron En el piso O sea Se jalan O sea Pero no en pelea Yo de verdad Yo después dije Están peleando Pero no estaban peleando Estaban Bueno Ellos Ellas dicen Que jugando La verdad Creo que sí Juegan muy duro Pero bueno Eso ya se los contaré Mañana Mañana Voy en vivo Y se los contaré Porque Ahorita me tengo que ir Porque tengo La prendida La cocina Entonces Me voy a comer Ay gracias Qué lindo Uy de verdad Ustedes son bien lindos Gracias 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 Bueno mis amores Los dejo Los quiero muchísimo Estoy muy agradecida Con ustedes Y Este Algo que les iba a comentar Era que No se olviden de seguirme En tiktok Y en instagram Así como estoy aquí Estoy en todas las plataformas Como dije Lormaza También tengo mi página En youtube Y ya les voy a pasar el link Pero síganme en tiktok Tenemos que pasar A esos 100 mil seguidores Ustedes siempre son Muy acolitadores Muy lindos Muy hermosos Así que los espero por allá Listo amores Los quiero Los amo Los adoro Mua Mua